...partidazo con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Hoy en el terreno, Kings contra Raptors. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Ha llegado fácil esa pelota. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Gallo. ¡Ahí está el tiro! Termina siendo una tajada casi de rutina para el arquiro. Le costó, pero sigue rodando. Si lo clava, lo gana. Fue bueno lo del arquiro. Frena la jugada, ahí nomás. Yo no sé, la verdad, si van a tener otra oportunidad como la que se han perdido. Es impresionante, podían haber abierto ya el marcador. Amplio espacio para avanzar por ahí. Centro preciso, el segundo palo. Hay presión, pero regresan bien a la portería. ¡Vamos! Bien, ahí ese pase filtrado. Gran virtud que es la paciencia y en este toque de pelota se ve. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Ahí nomás se puede venir el disparo. Se le acaba de escapar un mano a mano. ¡Clarísimo! Y estaban gritando el gol. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. McDonald's. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. ¡Esto le contamos! ¡Se extendió gol! ¡No! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! ¡Vaya técnica, acrobática definidos! Y es que seguimos con el partido, no a ciro. ¡Un pase elegante con Clósset! ¡Vaya técnica, acrobática definición para que te vean en ningún momento! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Hay tiro de esquina para el conjunto de Raptors Saque el córder ahí nomás ¡El disparo! El disparo bloqueado Álvarez Morris El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño ¡Qué manera de perder el balón! Se abre bien por el costado, aparecen opciones Ahí va el centro del área Hubo peligro pero asegura bien en portería Ha llegado muy bien a cortar Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Ha hecho muy bien para cortar Ahí saque de manos McDonald Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí ¡Cogí! El rebate que queda en las manos del arquero Debe tener cuidado con esta Álvarez Controla fácilmente el portero Y después de la entrada la pelota lateral Cambia la posesión de la pelota ¡McDonald! Se está moviendo bien la pelota ¡Habrá algo! ¡Horrible! El córder terminó en el rival Díguele adiós a la pelota Retorna con gracia la portería Sí, a pesar de la presión ¡Cuidado que hay peligro! Hernández Un minuto más le está andando el partido Gallo Se termina la primera parte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo contrario, se saca de encima de la marca. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córnero, ojo. ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Acá no ha pasado nada! ¡Tapa bien esa pelota! ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Ojo, Kings! ¡Los rivales son los otros! ¡McDonald! ¡Está superando fácilmente la marca! ¡Y excelente lo del defensor que recupera la posesión! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Ya no tiene la pelota, Kings! ¡Se le fue la pelota, sí nomás! ¡Mira el centro que mete con el área! ¡Apinesi con la suña la manda afuera! ¡Va a venir el tiro de esquina! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Se fuma el peligro después del córner! ¡Ahí tienen una buena oportunidad de contra! ¡Esta jugada podría terminar en gol! ¡Y no! ¡No va a pasar nada con esto! ¡Como el banando, ni lo metió ese pase! ¡Pero es posición adelantada! ¡Caño! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Hay obstáculos para avanzar! ¡Tiro de esquina para Kings! ¡El córner que llega al área! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto Y por ahora el marcador está 2-0 Buena circulación de pelota, esto promete Un respiro de alivio tras esta recuperación Tocan bien, están construyendo una acción de peligro Bien, bloqueado eso Álvarez Morris Morris Pinta bien esta opción si la sabe hacer Esta puede ser buena para la contra Hay muy poca gente atrás Este es jugar con fuego, atentos Si lo meten, remontan ¡Qué bien! Cortando ahí, maravilloso ¡Maravilloso! Morris ¡Gran centro! ¡Gran centro! Transporte el balón Transporte el balón Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Hernández Hernández Sacó un truco fantástico de la chistera Esto lo van a estar viendo en todos lados ¡Por un buen rato! ¡Qué pedazo de gol! Bueno señores, este gol lo vamos a tener que poner a todos aquellos chicos Que empiezan recién a jugar Y a los no tan chicos que todavía no se animan a hacerlo Porque esta técnica del escorpión Es muy difícil de hacer Es una maniobra muy complicada Hay muy pocos que se animan a hacerlo Pero cuando alguien lo hace Le sale bien Tenemos un golazo para comentar por mucho tiempo